Nosotros nos tomamos la competición muy en serio, el año pasado estuvo el equipo cerca de jugar la final y nos ilusiona y queremos desde luego intentar llegar lo más lejos posible. En cuanto a jugadores, tengo una plantilla muy compensada, el hecho de que a lo mejor no venga alguno que ha jugado en los últimos partidos de liga más partidos de titular no significa que no traigamos un equipo con idea de ganar porque esa desde luego es nuestra idea. Hemos visto todos los que hemos podido, muchos, no todos pero sí que hemos visto muchos, creo que conocemos muy bien al equipo, lo hemos seguido por supuesto desde el sorteo pero incluso partidos anteriores al sorteo de la Europa League ya los hemos visto y nos parece que es un equipo fuerte, nos parece que tiene buenas individualidades, jugadores internacionales tanto por Rumanía como por otros países y nos parece que a nivel de conjunto es un equipo fuerte y que nos va a complicar mucho. Yo espero un partido difícil o muy difícil para decir la verdad, creo que tiene muy buenos jugadores, lógicamente vienen de un mal resultado y querrán sumar y nosotros estamos en la misma, venimos de ganar pero nosotros todo lo que sea sacar un buen resultado fuera y si podemos ganarnos en carril a todo como ha dicho antes Cheri, pero creo que va a ser un partido muy difícil en cuanto a lo que es planteamiento en sí, creo que los dos equipos vamos a jugar en algunas cosas parecidas, ellos juegan bien a fútbol, tienen jugadores que tocan bien el balón, creo que intentar no correr riesgos detrás, no equivocarse y nosotros desde luego una de las máximas además de buscar la portería contraria es no equivocarnos en zonas cercanas a nuestra portería porque tienen gente rápida, gente habilidosa y que si cometemos errores les daremos facilidades que no queremos dar. Gracias por ver el video.